¿Qué uso podemos hacer de la televisión digital terrestre? ¿Cómo funciona? ¿Qué nos ofrece? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacerla llegar a nuestras casas? Para saberlo, tenemos esta tarde a un ingeniero de telecomunicaciones de Avertis Telecom. Él es Alfonso Álvarez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con él vamos a intentar saber todo esto. Queremos saber exactamente qué es lo que va a llegar a nuestras casas. Más canales y cómo. Digamos que, un poco como resumen general de lo que es la televisión digital terrestre, cabe citar, en principio, más contenidos, mayor número de programación. Por otra parte, mayor calidad, mayor calidad de imagen y de sonido. Y con el tiempo, se prevén que vayan llegando servicios complementarios. La señal digital permite también el transporte de datos, que en su día pueden ser una herramienta útil de acercamiento al ciudadano, de informaciones desde la administración, o incluso desde las propias compañías de televisión, las propias cadenas, que, pues, digamos, estén interesadas en incluir dentro de su señal audiovisual contenidos complementarios. De entrada, pues, un contenido muy simple, que probablemente con el tiempo irá llegando, es la programación. Que el, digamos, que el televidente pueda, a través de su decodificador, consultar la programación de ese día, incluso de dos o tres días vista. Vamos a ver, yo he de decir, yo tengo en mi casa, desde hoy, sorpresivamente, pues, tengo... Sorpresivamente. Sí, me lo han instalado. Y lo que he visto primero... Vino un señor y me instaló. Vino un señor, ¿no? Y he visto que tengo 18 canales de televisión, he visto que se ve súper bien, he visto que se ve, que se escucha en estéreo, y además, algo que me han dicho, que es que es interactivo. Sí, digamos... Con un aparato, nada más. Es lo que te estaba comentando, digamos, con este aparato que, digamos, lo que hace es decodificar la señal digital, la señal que viene, como se decía en el reportaje anterior, en un mismo canal radioeléctrico, pues, cuatro canales, cuatro programas de televisión, digamos, insertados, el decodificador lo divide y hace que el televisor, digamos, los pueda representar, ¿no? En el formato clásico. Además de lo que es la información de televisión, audiovisual, pues, esa interactividad que da el decodificador viene dada por esos servicios complementarios que puede dar la cadena de televisión. ¿Pero qué hace? A efectos de... Bueno, pues, si me ocurre, por ejemplo, diferentes aplicaciones, es que esto, digamos, es quizás una fase que irá llegando posteriormente, ¿no? Pero, además de consultar la programación, pues, se puede pensar en posibles concursos a través de la televisión, incluso algunas experiencias de acceso a Internet sobre la televisión digital terrestre, digamos que un medio de llegar al ciudadano a través de la televisión y que el ciudadano, en cierta forma, pueda también participar a efectos de, bueno, pues, en concursos, de votación en diferentes apartados que le puedan preguntar en la cadena, ese tipo de aplicaciones, ¿no? Esto llegará quizás un poquito más adelante. Todavía estamos en fase de desplegar la señal, los contenidos, y que la gente se familiarice un poco con lo que es esta nueva tecnología, ¿no? De ello se deduce, Alfonso, que, si no he entendido mal, en el mismo ancho de banda, por ser digital, caben muchos más canales. Sí, digamos que el dato que podemos manejar, digamos, así a nivel simple, es que en lo que llamaríamos un canal radioeléctrico, en un canal en el que la televisión analógica solo metía un programa de televisión, van a llegar cuatro programas. Esa es la pregunta. ¿Hasta cuántos canales vamos a poder recibir en el futuro? ¿O es todavía un poco pronto para...? No, está el plan técnico que ha fijado el Consejo de Ministros, marca claramente, digamos, los programas que van a ir llegando, ¿no? En este año 2005 están ya en servicio en 21 canales de televisión. Entre ellos cinco de televisión en español, los convencionales más tres temáticos. Eso es. Bueno, y creo que a Monce todavía no le han ido a instalar lo que la tienen que instalar, porque para ver la televisión de higiene del terrestre necesitamos... Cuéntanos qué. Bueno, básicamente, el usuario necesita en su casa, con un televisor analógico, necesita un pequeño decodificador que se enchufa directamente a la antena y que lo que hace es decodificar la señal digital y permitir que se vean los programas en televisión. Esto siempre que la instalación por la que recibe la señal esté preparada. Los canales digitales son en la misma frecuencia, cuatro de ellos para toda España, que son los canales 66 y 69 de la banda 2HF, y para ello la instalación colectiva, en el caso de un edificio, digamos, de viviendas, o el amplificador de banda ancha para todos los canales que tienen una vivienda familiar, típicamente, tiene que estar preparado para poder recibir esos canales. Es decir, si en la instalación colectiva de un edificio de Santander, para poner un ejemplo, hasta ahora había una cabecera con una serie de amplificadores para captar los canales para los que venían las cinco cadenas estatales, por ejemplo, es muy probable que haya que meter en la colectiva un nuevo módulo amplificador para que se pueda inyectar la señal de los canales digitales a toda la instalación de la vivienda. ¿Cierto o qué? No hablamos de precios muy altos. Digamos que el decodificador doméstico, como se decía en el reportaje, está en el entorno de los 60, 80, 100 euros en función de las distintas prestaciones y de las marcas y tal. Alfonso, yo no es por chafar el invento, pero creo, no sé si estoy mal informada, que hay televisiones que vienen adaptadas para recibir la señal digital. Sí, digamos que es previsible, evidentemente, esto es un cambio tecnológico fundamental. Lo es para el ciudadano, lo es para las cadenas de televisión y lo es también para los fabricantes de equipos. Lo más previsible es que a partir de ahora, evidentemente, los apartados de televisión, ya los hay en el mercado, vengan con el receptor de televisión digital integrado. ¿Qué pasa? Que los que tenemos, digamos, un parque de televisiones que funcionan bien, que no tenemos por qué abandonar, podemos, a través de este decodificador, ver la señal digital y, digamos, que ir tirando. Es previsible que en el futuro, evidentemente, los sistemas se hagan interrumpir. En el 2010 se acabó la señal analógica, la que nos lleva por la antena. Digamos que, siguiendo con lo que me preguntaba hace un momento, el número de canales irá creciendo, se prevén que en el 2010 superen los 30. No debemos olvidar que, además de la televisión digital estatal, están ya en marcha los proyectos de televisión digital autonómica y local, que irán aumentando todavía más el número de programas. Y allá por el 2010, lamentablemente, el 3 de abril, lamentablemente, a nivel analógico, pero digamos que es un cambio analógico que va a ser muy interesante para todos los ciudadanos con seguridad, ese día, teóricamente, las emisiones analógicas se apagarán y solamente quedará la señal digital. Por tanto, tenemos cinco años para que la población se vaya votando del receptor, se vaya acostumbrando a la mayor cantidad de contenidos, a la mayor calidad que seguro que va a tener. y poco a poco la televisión analógica vaya llegando a su fin y han sido muchos años de funcionamiento. Y no podemos tener la señal convencional que nos viene por la antena, que es lo que se dice. Me han dicho incluso que se va a poder manipular la señal. Quiero decir que si estás viendo una película, con un mando vas a poder rebobinarla en directo o avanzarla en directo un poquito más adelante. Sí, digamos que esos tipos de servicios suplementarios son ya, digamos, normalmente en los despliegues de las redes y de los sistemas el último trato. Digamos que todavía estamos un poco pronto para hablar de estas cosas, pero no es en absoluto descartable que con el tiempo llegamos a tener, digamos, el servicio de videoclub, la carta, ese tipo de cosas, sobre plataformas de pago, probablemente en este caso. Pero bueno, eso será quizás en un futuro. En un futuro nos lo tendrás que contar, Alfonso. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido, porque además, Monse, Alfonso ha venido expresamente para nuestro programa desde Galicia a explicarnos en qué consiste la TDT, lo cual es meritorio. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues de ver la TDT nos vamos a ir a Torlavega, ¿no, Monse? Porque en Torlavega está la primera feria de educación medioambiental. Han pasado ya 1.200 chavales por allí. Acaba mañana la feria, o sea que tienen que darse ustedes prisa para visitar.